Ahora sí a bailar todos, parejitas, parejitas Hay que gozar en una fiesta Ya no llores más, corazoncito, te lo pido, amorcito Ya no llores más, corazoncito, te lo pido, amorcito Ay, ay, ya no llores Ay, ay, ya no llores Ay, ay, ya no llores Ay, ay, basta ya Sin dorada, amorcito Hay que alegrarse Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Cáuza se as vaca cuciricuna, zapatusta tucuciana Cáuza se as vaca cuciricuna, zapatusta tucuciana Ay, ay, talaricuy, ay, ay, agitata Ay, ay, talaricuy, ay, ay, agitata Caima, Ja, caima Caima, Ja, caima Ay, zapatusta tucucu as vaca cious ¡Eso, eso! Mueve la cintura poco a poquito, mueve, mueve las caderas Mueve la cintura poco a poquito, mueve, mueve las caderas Ay, ay, dale, dale, ay, ay, así dale Ay, ay, dale, dale, ay, ay, mucho más Así es Dale, dale Ay, qué linda la fiesta